¡Vamos! Si me interesa que me llamen como quieran Si ella es una princesa, una pelada de primera De los pies a la cabeza Una hembra de primera, de los pies a la cabeza A todos los suicidores que me apodan Matarina Que son pequeños de amores, si le piden o dominan ¿Quién es la garita? Ya tranquilo Matarina No te aflijas Galolara Que también estás dominado Hay otro que está escondido, no lo mires Y le dicen el minado, no lo mires A todos los suicidores que me envíen al pasar Nunca le han llevado flores a la reina del hogar Nunca le han llevado flores a la reina del hogar Pero a mí No me interesa que me llamen como quieran No, 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 es una princesa No, 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 es una princesa No, 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 es un público De una pelada de primera De los pies a la cabeza De una hembra de primera De los pies a la cabeza ¡No! ¡Solte Ryu! De ellos más, tú lo sabes Hay el même disparity Ya no te mexican y ambiente ¡Ya me he bebé!